Sermón místico, dulces hermanas, viejas empiternas, amadas viudas y dolientes niñas, oráculo internorum benjumea, virgo en kencle que dijo Santa Rita, recordatorum del amor y el goce, recostatis durmieron, hijas mías, me refiero tan solo a las que se hallen en el mes de las flores de María, para que os cubra el protector apóstol con su fe y con su luz dulce y divina, poneos debajo de su excelso manto hasta que os venga la anhelada dicha y comprendáis los goces y tormentos que han de salvarnos de la eterna ruina, esa fe que se oculta entre unos pliegues ignorados aún, saldrá a la vista, yo os la iré introduciendo como pueda, con amor, con paciencia y con saliva, vuestras almas cual plantas incultivo, la bendición del cielo necesitan y yo os la dejaré dentro del alma porque me ocupo en ello noche y día, ahí tenéis a ese padre misionero que lleva la sazón barba corrida, el padre restituto que ha salvado de la vil tentación que el hombre anida, a un guarda de consumo sartamudo y a un señor que tocaba la ocarina, y como lo salvó, con su influencia, cuando sus armas fieras esgrimían y ya se iban a dar entre las sombras mutuamente furiosa cometida, se tiró por detrás al mar cercano con los brazos abiertos y las tiras del contendiente, al contemplar al padre, hincando en el asfalto la rodilla y levantando la cabeza al cielo, fueron a su pesar desvanecidas, milagro repitieron y en sus fechos sintieron un torrente de alegría y estrecharon al padre, devolviéndole toda la mansedumbre recibida, por la senda que va derecha al cielo, quiero que caminéis más que sumisas, yendo yo siempre encima de vosotras, por si acaso el demonio os mortifica, y borrando la duda en vuestras almas y abriéndose a la luz todas las dichas, os mostraré la planta milagrosa del divino creador, venir tranquilas y besársela a todas, mientras tanto, que recibís la dulce bienvenida, llegar hasta su planta y silenciosas pedir perdón, que el cielo nos bendiga, y sin otro embarazo que el del llanto, lleguemos con amor a la otra vida. El crimen, horroroso crimen cometido en la provincia de Cuenca, padres los que tengáis hijos, hijos que tengáis parientas, parientas que tengáis primos, y primos que tengáis suegras, mirad que crimen tan feo en la provincia de Cuenca, cometieron tres ladrones a eso de las doce y media, con un hacha, tres pisolas, dos pables y una escopeta, saltaron por una tapia lo mismito que tres fieras, encuentran por fin al amo, lo sacan en camiseta, y en el corral con el hacha le cortan manos y piernas, buscaron a la criada, y debajo de la artesa, la encuentran con el criado que estaba acostado con ella, y entonces el más canalla, sacando un arma tremenda, se tira sobre la chica, que era andaluza y soltera, los otros dos asesinos, con el criado se enredan, y el más viejo por delante, y el más joven a la inversa, lo pusieron de pinchazos lo mismito que una breva, y no contentos con esto, lo cogen de la cabeza, y al tenérsela en las manos, se la cascan con dos piedras, muerto el amo, muerto el mozo, y la joven medio muerta, los asesinos sacaron morcillas de la dispensa, y las pilleron con vino, y después con las tijeras destrozaron una sábana, se llevaron dos pesetas, y a un santo cristo de barro le dicen cosas mufeas, y el santo cristo se calla por descubrir la trigetia, ¿quién quiere por cinco céntimos tomar la parte primera? Padres los que tengáis hijos, hijos que tengáis parientas, mirad que crimen tan feo en la provincia de Cuenca, cometieron tres ladrones a eso de las doce y media, los niños. La desgracia cunde con velocidad, mía que hay desgraciados en mi vecindad, unos que ya sufren la mayor inopia, otros que padecen por su causa propia, a Rita Martínez le ha dado el antojo de colarse un dedo con furia en un ojo, y todos decían cómo se le irrita, qué monomanía la que tiene Rita, hoy de tanto darle según dice Berta, la pobre muchacha se ha quedado tuerta, dicen que al mirarla casi causa miedo, ya ven solamente por meterse el de Juan y Manuela, nació un chiquitín con toda la cara de un calabacín, y Juan lo fajaba, y con qué maestría el chiquillo el gorro le colocaría, cara que está viuda la mujer de Juan el chiquillo, llora con extraño afán, y saben ustedes por qué llora el gorro, pues porque su padre no le pone las chicas que viven en el entresuelo, tienen la manía de tomarse el pelo, y la de Alicante a la de Logroño, la arrancó Furiosa a tres pelos del moño, entonces Furiosa a la de Alicante, la arrancó la otra diez pelos de alante, y como ya saben, tres y diez son trece, contra más arrancan, pues menos le crece. El mercado, lo digo de veras, aunque me deslomen, no quiero en mi vida saber lo que comen, ni los empleados del ayuntamiento, ni los de Marina, ni los de Fomento, y esto lo refiero, porque el otro día del brazo al mercado me fui con mi tía, que burde el Dios mío, cuántos vendedores, había allí peces de todos colores, junto a una señora, por cierto, mufea, que tiene tercianas y vende jalea, grita un tartamudo, que anuncie un ungüento, para el desarrollo del conocimiento, y para los granos, y para las pecas, y para que engorden las chicas en tecas, cuántas verduleras vendiendo verduras, cuántos carniceros, cuántas asauras, borregos colgando silenciosamente, guardias rencorosos bebiendo aguardiente, junto a tres espuertas llenas de cangrejos, hay una muchacha que vende conejos, mire usted que hermosos y que riñonera, esto es un conejo que encanta a cualquiera, no ofrezca usted en broma, lo quiere o lo dejo, por una peseta le doy el conejo, puestos de patatas, puestos de tomates, hueveros que dicen dos mil disparates, grito porque quiero que me oigan los sordos, a ver que hay quien tenga los huevos tan, bujías calumbran, sartenes baratas, que además del rabo tienen las tres patas, capones que engordan sin los espolones, no he visto en mi vida mayores capones, quien quiere esta fuente, quien quiere esta olla, a que caballero le doy esta polla, déme usted la lengua, no la aparta más, a mí por el lomo, a mí las cernillas, y entre el torbellino de la gritería, mientras le llenaban el cesto a mi tía, con seis calabazas de la última cría, como diputados de la mayoría, yo suelto miraba más de mil cerones, llenos de sandías, llenos de melones, hombres y borricos que arrastran verduras, perros y ambulantes que venden unturas, y dije, recontra, me importa tres pitos, que haya en el mercado más de mil cabritos, nada me interesa saber lo que comen, todas estas gentes que llenan su abdomen, con trozos de cerdo, con trozos de atún, y con otros trozos más feos aún, que compren y coman, que se da de hacer, lo peor es que hay muchos por ahí sin comer. La reunión alegre, ¿quieren ustedes saber, los que van a la reunión de Cecilio Meseguer, y Sandalio Santurrón, va don Arturo, un sujeto, que es hombre muy divertido, y que me tiene respeto sin habermelo pedido, va el gracioso Paco Cruz, un señorito guasón, que dicen que es andaluz, aunque ha nacido en Chinchón, no falta en su propio coche, un señor bastante chulo, que ahora toma por la noche, café con Joaquín Angulo, va doña Pura Carrizo, que es una buena jamón, aunque dicen que es postizo el pelo de su persona, las sobrinas de madrazos van alegres y coquetas, pero con un par de hojazos que desunen las chaquetas, en fin, que gente tirán, que para ir a la reunión hay que ponerse un gabán de primera comunión, ayer fui con un amigo que va a la reunión de gorra, un tío con un abrigo que le mandaron dando rayego, la gente me mira, y un tal Conrado Sorolla, quiso tocarme la lira, que es donde él se desarrolla, se reían los muchachos y decía, Juan Quiñones, que le toquen los borrachos, que alegran los corazones, y después como a un idiota para alargarme la dicha, uno me tocó la ajota y otro tocó la machicha, me resultó la reunión, pero me dijo Don Blas, que le dieron por su acción 20 reales nada más. La Buena Aventura Escúchame dos palabras en tan siquiera moreno, que no sabes tú una cosa que cuasi te está comiendo, por causa de un mal querer de una hembra, que hace tiempo que está por ti chalaita, y que pasa por tu cuerpo las patiguitas más hondas y los pesares más negros, ponte una perra en la mano pa' este príncipe heredero, que se espabila de ganas y ni pa' Dios se está quieto, y escucha, que es por tu viento lo que a decir y te vengo, te adivino que estás triste de pensar en los desprecios, que te jaste una morena, porque no tienes dinero y no eres un señorito de corbatina alpicueso, pero no pa' te jachares ni te calores, que luego cuando hagas una fortuna más grande que un menumento, porcar de ser millonario si te metes en el juego, verás a esta personita derretida por tu hueso, llorando a lágrima viva como un gitano pequeño, una rubia como el oro, más juncal que un potro nuevo, con dos clisos del color de la pena, que son negros, estás tícica de envidia porque no le echaré quiebros, pero te he encudiado con ella, duerme con un ojo abierto, que tiene una entraña tan dura, que dicen que anda diciendo que el día que tú te cases le encargas cura el entierro, tu vida será muy larga pero llena de trompiezos, y has de verte en un presidio de calamidad he lleno, si no olvidas a un amigo que te da malos consejos, una persona te vende que se las da de ser bueno, pero no seas soliviante que te ha puesto poco precio, y saben lo que tú vales hasta los niños del pecho, ahí la tienes, que mejor quemar buchís, si no está cierto que tienes arrecarcado de suspirillos su pecho, y quisiera desahogarte con lagrimitas de fuego, la magalena te guíe serranito de ojos negros, y que te hagan rey de España, porque eres un mozo bueno, que das a los churumbeles perras gordas pa' muñuelos, el pregón de un pueblo, de orden del señor alcalde, se prohíbe en este pueblo, que se juegue a la pelota, en las pares del templo, porque está detrás San Roque, muy tranquilo con su perro, y antallera pelotazo, lo tiraron de su puesto, se hace saber, que el domingo vendrá el deputado al pueblo, y como hay que festejarle con música, se ha dispuesto, que se pasen to' los mozos, cada cual con su instrumento, pa' que lo saliste el síndico en el propio ayuntamiento, los cuatro o cinco ramales que necesita este pueblo de carretera, pa' darnos ilustración y progreso, nos los pondrá el deputado, pa' que después lo votemos, recordando esos ramales que enseguida han de ponernos, es mentira que la chica del tío Blas el cangrejero, aiga ha tenido dos chicos de una vez, porque los médicos dicen que uno es un finómeno, y otro una niña de pecho, el que quitó las gallinas del corral del tío Conejo, está en la cárcel pa' un mes, y el amo vive contento, porque se llevó las aves, pero se dejó los huevos. Los toreros. Bueno, hemos quedado en que yo soy un hombre que no me meto con nadie, a mí el que quiera buscarme me encontrará, pero por malas tengo mi genecito. Bueno, desde que sigo este procedimiento no me han pegado más que dos puñetazos, uno me lo pegaron por equivocación, y el otro me lo pegaron por meterme en lo que no me importaba. Al primero no le pude hacer nada porque se dio a la uña, pero al segundo, al segundo puñetazo se me pudo el carrillo así pinchao, y dije, sí, pues no me dedico a hacer el amor ni oral ni por escrito. Bueno, es que yo tengo un carácter muy violento, que todo lo que pillo lo atropello. Tengo un mal genio. El otro día iba yo con mi hermanito, y dijeron que le iban a pegar a mi hermanito diez gopetas. Diez, ¿eh? Bueno, pues gracias a que iba yo allí no le dieron más que dos, porque las otras ocho, las otras ocho me las dieron a mí. Para eso es el carácter y para eso es la familia. Como que lo que yo debía de hacer era ser tarero, porque tengo muy buenas aficiones desde niño. Como que un hermanito mío y yo nos propusimos una vez dar una función a beneficio de los heridos de Cuba, y los heridos resultemos mi hermanito y yo. Porque el alcalde nos dijo, vamos a ver cuál de todos ustedes se atreve a torear a un toro de ocho hierbas que hay en el corral. Digo, ¿cuántas hierbas? Dice ocho. Digo, me parece mucha hierba para mí, para mi hermanico, pero usted verá. Y el alcalde sin reparar en la adolescencia no soltó en el ruedo. Dice mi hermano, ¿tú tienes sangre? Digo, hombre, yo creo que la sangre no me ha de faltar. Dice, líate la capa al brazo. Digo, si quieres me la liaré a la cabeza por lo que va a ocurrir. Dice, no, si no hay miedo. Si esto de torear es muy fácil. Mira, tú no te metas en el terreno del toro. Digo, no, si en cuanto que salga el toro todo el terreno es suyo. Bueno, tocaron la marcha real y yo iba el último y todos decían, miradlo, miradlo el finillo, qué valiente debe ser, qué genio tendrá más malo. Bueno, sale el primer bicho y yo de cabeza, de cabeza al callejón, no me pude detener. Me puse chorreando de sangre. Y dice el alcalde, darle ese dos palos. Digo, yo sé, señor alcalde, y yo qué motivo he hecho. Dice, no, si son dos banderillas pa' que se las pongas al bicho. Y como la costumbre en la toromaquia es ponerle a uno el toro con los cuernos pa'lante, me lo ponen y le digo, déle usted una vuelta. Le dan una vuelta y le digo, déle usted otra vuelta. Le dan otra vuelta y me lo ponen otra vez con los cuernos pa'lante y le digo, déle usted otra vuelta. Y dice el alcalde, pero pa' qué quieres tantas vueltas. Digo, a ver si se marea, porque si no yo no le pincho. Bueno, pues que dé a mejor altura que mi hermanito, porque a mi hermanito lo tiró cinco o seis veces contra la barrera, pero a mí me tiró un tendío. Después toreábamos a una vaca que le llamaban de mote la carpintera. Pide mi hermano una espada. Se dirige a la carpintera y le pone una media estocá caída. El público grita. Mi hermano pide otra espada. Se dirige a la carpintera y le pone otra media estocá caída. El público que vea a la carpintera con las dos medias caídas. Madre mía la que se armó y las cosas que decían de mi familia. Pero quedamos en que yo tengo muy mal genio. No vayan ustedes a figurarse que soy tonto. Alma, poesía modernista. Y se volvió a iniciar la luz del día y el alma de las cosas volvió a sentir su pena o su alegría. Por las calles pangosas el alma del tranvía se arrastró vagamente sobre las cuatro ruedas que tenía. El tendero de enfrente con el alma en un hilo contemplaba a la nieta de Camilo que está fuera de cuentas y no miente. Y yo que soy filósofo espontáneo y que estoy convencido de que tiene alma el cráneo y que el alma palpita en el cocido. Alienta en la novela, canta en el subterráneo y se oculta engañosa en la cazuela. Como tengo también Rubor Cutáneo, lo mismo que Azorín. Y se encontra del alma del Majín y vi con fría calma que hasta el Majín más rudo ostenta un alma. Sonríe el alma presa de alegría a los rayos del sol en los pinares y lanza el alma a rítmicos cantares al beso alado de la luz del día. El alma del ciruelo tiende sus brazos saludando al cielo y el alma de los rábanos se emperra en palpitar debajo de la tierra. Oh arcano, oh mar, oh monte sabéis que dice el alma perezosa del lejano horizonte que se pierde a lo lejos silenciosa cual sombra negra de albopolizonte. Sabéis que dice el alma de la lluvia en las tardes de abril cuando gotea la choza de la dulce Dorotea una pastora rubia que tiene el domicilio en una aldea. Oh monte, oh mar, oh arcano el alma del agreste Marcelino aquel que fue a por vino sintió dolor insano al romperse del jarro en el camino no dudemos del alma de las cosas alma tiene las rosas, los cubos, los zapatos y alma tiene el mortal opalescente que pasa malos ratos para darle la lata a tanta gente. Un italiano Santa Madonna, deu meu yo sono sacrificato por el mio amore y more sin remeti yo me mato yo no sono ya decente perduchi lo masacrato del honor y lo perduchi toti dineri, trabato y la seductori huyendi sa perduchi salejato la morte triste prefieri morte por envenenato porque valori no tingui para ser despanzurrato al recordoni su afacha su cabello enmarañato la suya es frechone moro porque para que negarlo yo sono uno criminale sono uno golfini un guarro porque no se tenebrosi penché siete veces en derrabadille salto furiochi me torni loqui pongui los hojis en blanco y pido perdón y moro 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 y no cristiano y si ahora no me aplaudí nin perduchi toti el trabato un asistente mientras la patria peligra supongamos a mi mientras que en el rif andan a tiros y a cañonazos en Ceuta y por mordes los que rigen se indisponen la potencia y no quedan cuatro días ni títere con cabeza mire usted que tiene gracia que a mi que soy una fiera me haygan sacado de asistente y al igual que una doncella tenga que ir todos los días a la plaza con la cesta y lo peor es que tengo la cabeza tan riguerta que si me dicen que traiga riñones pido una lengua si me dicen salomillo traigo de fijo chuleta usted me olvidan los sesos pues en igual de gallineja traigo seis reales de callos y un duro de sal liguera y esto es vida esto es morirse interiormente de pena y menos mal que compartan mis males con la doméstica que es la pobre una persona más dulce que la jalea y con un alma más grande que una completita huérfana de esas que andan con mamases realquiladas por nuestra tierra y como honrá no ha tenido ni un descuidio que se sepa más que aquel de cuando tuvo que quitarse de sirvienta por morder la hidropecía que le dio en el propio cuenca por lo demás ni la pati tiene tan grandes las cejas ni hay quien aporte dos ojos tan varios como tiene ella porque unos negros y el otro con una nube calela y la boca madre mía la boquita si no fuera porque le faltan tres dientes de arriba pura canela y si el talle mayormente no es de silfi de u palmera se trae dos bajos relieves como dos anforas griegas y del otro no lo digo porque la pasión me ciega de lo demás suprimiendo las cuatro u cinco eminencias de la hermosura española es la propia cachavera bueno pues todos los contornos que sus frutas son pamendas porque por mí están mochales no tan solo la interfeta sino que también la coja y la rubia y la morena y la treburcia y la chata y la esgarrada y la chancleta que son de toda la milicia las mejores artilleras aún me parece que las veo sentadas todas en la puerta la luna trita en el cielo yo con una borrachera de folio la pingajito bailando una malagueña y un kurda que iba conmigo cantando de esta manera me mata me mata con tu supiro y ñau 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 me mata con tu canela u ñau ñau me mata con yunguindilla mos cogió de la guerrera y armemata y a mí juntos mos ocultó en la perrera mire que hacer con nosotros eso es una cosa fea porque allí que sucedía demostrar que no hay vergüenza y que los soldados tenemos muchima sangre torera y aquí está quien nos otiene el asistente galletas por mal nombre y porque paso más hambre que un mastrojuela como corazones míos es más grande que una iglesia cogen aquí tres vagones de señoritas sorteras y en el regimiento mío no hay un sargento que tenga la sangre tan levantica ni las entrañas tan negras dos hombres que me han faltado los dos están bajo tierra a uno el tren lo hizo dos piazos a otro le dieron viruela y a mí porque me quitaron que si no me descabechan el día que los ingleses morfalten voy a Inglaterra con un saco de tres metros y una navaja de tercia para traer más paña a las nueces de todas las mises inglesas anda y ya se me olvidaba el encargar la receta para curarse la señora este mal que tiene las vértebras del hipocondrio señores que hasta para ponerse enfermas se dan tono que les duele la nuez pues tienen disteria que se les infla la nuca dicen que están apopléticas y a mí me sale un divieso pongo por caso en la jeta o en toda la musculatura de mi ser me dan flaquezas y en vez de decir el médico tiene una gripe antiséptica si hay que poner la inyección en el suero me pulso el suero y dice arreando pa'lante pa' la cuadra su bestia chistes malos de ventíloco bueno anda usted señora Catalina que me la sé de memoria pregunte usted por donde quiera veamos de geografía en donde está situada Celta donde debiera de estar usted cuál es el camino más recto para llegar a Ceuta la cárcel y para ir a la cárcel ser guardia o robar cualquier objeto pasemos a historia natural de cuántas frases se componen los animales mamíferos de tres mamíferos coleópteros y desdentados nombreme usted un animal desdentado mi abuelo qué animal es el más odioso de España el guarda de consumos qué animal vive más tiempo sin comer el maestro de escuela de doctrina cristiana cuántos dioses hay el dios grande el dios chico el dios del medio y qué más y el dios que te crió cuántos son los enemigos del alma Melchor Gaspar y Baltasar y quién más la mujer la cuña y la suegra nombreme usted un animal cuadrúpedo un borrico otro otro borrico otro que no sea borrico una borrica qué me dice usted del mono que es hijo de la mona y que le toca algo al mico veamos la gramática conjuga usted el verbo correr yo corro tú te la tocas él se la guilla y cristo se rompe el alma con qué se escribe jamón con tomate que es una línea curva un buñuelo de a perra chica y dos líneas paralelas dos butifarras colgar del techo quién fue el padre de los hijos del cedeleo no me metas en líos porque no quiero averiguar vidas ajenas quién fue el primer tabernero del mundo noé y el primer borracho garibaldi de qué provienen en el verano las erupciones de los cinches y qué hay que hacer para combatir a los cinches mudar las sábanas es cierto que su papá le pega a su mamá sí señora le pega tiene muy malo muy mal genio y le pega con qué objeto con un garrote en qué batalla murió el sí campeador en la última quién inventó las cucharas cucharas y el luto lutero y el ule ulises y la pulgar la cachavera qué haría usted de la cachavera no me acuerdo porque me da vergüenza oiga usted en mi pueblo a las mujeres que hacen camisas les llaman camiseteras a las que hacen cuellos cuelleteras y a las que hacen puños no me acuerdo riña gitana no seas saborío por favor que si te pela la prove porque no gaste aún vienes a defenderla a cinte del gometivo y tacuda la cangrena y se te anuda una rafa de besugo y se te tuerzan hacia adentro los tacones del par de botinas nuevas ojalá Dios te escarrile y en un presidio te vea y te insulten sacrizanes y sabandizas te muerdan que tiene que ser mi desgracia mientras tosas a mi vera pero oye tu gandula es que me busca la lengua si pasas el día de la cama a la taberna si aún no eres artesada porque no quieres hacer fuerza y te casaste conmigo por duelo de las herencias que me tocan de mi día de cádiz las puñoleras pues que te toquen los moldes del muñuelo y las artesas de amasar y las parrillas y el gancho y las dos cazuelas del aceite y los infundios que mueven las embuceras de tu tía y que tienes tú que valga dos pesetas tengo más que tú tres veces mira que cojo las prendas de lujo y aunque me busques por memorial no me encuentras pero tú que tienes vaya se me acabó la paciencia sacame los calzoncillos que tienen hasta en las trenzas aramales y la chupa negra con las dos carreras de botones y el chaleco que era de mi padre escúchate que hace en camiseta te va a saquear de nuevo pero por dios considera que te va a dar el merengue ay si mi madre y mi abuela viesen en que malos tratos me han metido si supieran que desde que te casaste no has hecho na' pues que tenga valor pa' decirlo es claro total cambiar una yegua por dos burros por tu tío y tu padre que se mezclan en to' los diotros maldita sea mi suerte mala y negra si no sabes asinarte pero oye tú soy la vieja no soy yo donde que salgo del catre junto a la perra de tu mamá por si a alguno se le ocurre alguna bestia no voy yo a empeñar los sábados solo que a ella se le testia pa' que comáis ella y tú y yo pues maldita sean los venenos si no corto estas amistades estrechas que morzunen o me largan dos reales cinco perras o te pego una paliza que te postro si me pegan no veremos que sacudo tú yo salte pa' afuera y tira de la navaja que me matas o te quedas en el sitio sabelilla ponte bien con dios y reza que se nece hoy te mato siguen de la maquerena y que perdición más grande y malos menge me traguen que es lo que será ay sabelilla que veo que me echas a cartagena que te asesinis me ponen el gañote pa' que tiemblas cobarde pierde el coraje de la rabia y de la pena pensá yo que te querío como si mi mare fuera que te he dado mis alegrías casa de las entretelas del corazón se me salen subidos que me alegran pero es que no nos matamos ay y a tartimpla la viguela pa' cantarte me temblaban los dedos como si fueran clavelitos arrancados por el viento de la sierra te querío como nadie con reaños y franqueza y ahora me sale con eso tú tienes la curva carceta tú solo porque ya sabes que pa' querer soy jalea pero llegando al terreno las entrañas se que me queman y chajó con las uñas si que es verdad mala pécora y si les gusta el diálogo perdonar la farta nuestra servidor yo nací por compromiso según dijo mi niñera y porque le era preciso a mi mamá que naciera me eché a llorar del coraje en mi primer arrebato al verme con aquel traje tan bonito y tan barato y todos con la intención de que reventara el chico me dieron el biberón que me pareció muy rico mamé unas cuantas semanas medio en serio medio en broma y cuando no tuve ganas de chupar más de la goma con el asombro absoluto de vecinos y parientes eché en cuestión de un minuto los colmillos y los dientes previsión debí tener cuando me salieron tantos yo no tendré que comer pero hago harina a los cantos con tan buena indumentaria al principio de mi vida hoy me entró una extraordinaria afición por la comida y desde entonces tragón seré cuando no haya ninguno siempre como de ocasión y cuando no como ayuno ando siempre en malos tratos con la comida traidora pues me da muy malos ratos la carpanta aterradora cuando has hecho una reunión donde soy desconocido siempre llevo la intención de pedir para un cocido pero si hay caras bonitas y formas y proporciones y tinturas menuditas vaya cambio de opiniones y pienso en lo que me alegra en comer, vivir, amar y hasta en matar a mi suegra como me llegue a casar ese soy yo un infeliz que adoro la poesía y sale a lo mejor de Slit con una majadería un desgraciado poeta un hombre de pocos pesos entre autores un maleta vamos nadie Luis Esceso borracho político me salgo de ahí del salón porque a mí me da vergüenza ver ciertos hábitos que ofenden a la moral y a la idea vaya que yo no transijo y por hoy con las flaquezas del vulgo tangos y bailes a un servidor que te quieran pulgas a mí que te alivies a mí lunares dispensa de lo que yo tengo ganas es de que se arme la gruesa para pedir la palabra y decirle a Canalejas que se alivie y a Melquiades Álvarez que lo protejan y a Lerrús que es un iluso y a Bailer que hay ropa nueva y a Ron Manon es por primo que es un primo de Rivera que es el Congreso un me alegro que te alivies cuatro frescas la campanilla del orden un diputado que bofea los maceros que se agitian las mayorías desiertas Soriano que insulta a varios señoritos de chistera y la roba de patatas lo menos a tres pesetas esto va en serio en diciendo que yo tenga dos pesetas doy y me chispo me chispo que es una cosa fea porque tú aquel que se chispa es un cerdo a mano izquierda pero yo lo hago ese día para perder la vergüenza y dar el grito en la calle y que todo el mundo sepa que en mí yo un punto de apoyo a la república el que quiera que lo diga y ahora mismo me meto en una taberna pido un chato doy un grito luego pido una peseta después pido la palabra y en cuanto me la concedan digo corre liconarios que hace falta dinero todo el que lo tenga debe de hacer un empréstito nacional pero en reserva yo seré el depositario se obrará con la prudencia que requiere un alzamiento nos armamos todas las fuerzas y abajo los comestibles fuego con las verduleras mueran los municipales cortamos las líneas férreas y en cuanto esté la batalla de mi parte pillo todas las papeletas de empeño saco la ropa de mi chica la pequeña y doy en casa un banquete para conmemorar la fiesta eso es lo que necesita la nación que las caderas y el cuplé de la pinguito y el cancán de la pelleja y el cuncún de las desdisloques son cosas que degeneran yo lo he dicho un cursilámines que no tengo dos pesetas y si hay quien pague una copa voy derecho a la taberna la bella engracia era la engracia una chica cuasito llena de soltera de regular estatura orfilante de caderas ojos negros unos dientes como un puñado de perlas el talle en mitad del cuerpo y más bajo de las cejas y la nariz un rizito rubio como las candelas nacida en los barrios bajos y criada de una tienda que daba frente por frente de mí yo por vez primero la divisé y aquel día fue para mí triste fecha de recuerdos hoy la he visto después de su larga ausencia la he visto y aquí la tengo retratada en una tarjeta postal ella retratada de cocotre no y no lleva prendas caras unas botas unas ligas unas medias y la mar de colorete rediez que poca vergüenza quien al ver a aquella chica atropellando cazuelas iba a creer que de triste fregatriz fue de una hembra prender un molinete dos coplés y con tres piezas que manejen dos minutos sacar la mar de pesetas cuando me dijo he pensado retirarme de sirvienta le dije pero sofámula con qué objeto con qué cuentas y ella me dijo ya sabes que bailo las peteneras y como hoy lo que hace falta es ser desahoga en escena ahora verás el dinero que me saco de las piernas y en cuestión de cuatro días me la pilló por su cuenta un bailarín que se estaba toda la noche encima de ella diciéndole ahora la punta del pie venga más cadera tírate para atrás las faldas da tres golpes y la dé a la cara duro para adelante en fin que me la hizo maestra y me dijo que debute que es la flor de la canela debutó con el conejo yo estaba en la misma puerta de entrada suenan los timbres comienza a tocar la orquesta y va y sale y se equivoca y va y le dice un vocero al director caballero mande usted que se la metan pa siempre y que no nos saquen a nosotros cosas de esas y yo le digo cochino sacan entonces la cabeza por un bastidor la engracia se mueven las delanteras del paraíso los palcos hacen señas de imprudencia si salen de las butacas sombreros, botas, chaquetas, bastones y va la engracia ella es una cosa muy fea con los dedos y el desmiguen tiran 16 banquetas al escenario le llaman marmísferas se aglomeran los del orden yo vacilo me desmayo ruedo llega mi principal me sacude tres patas se pitorrean cuasito y al día siguiente veo este suelto en la prensa con gran éxito y esa noche su aparición como estrella bailable la bella engracia en el teatro de Romea lo que son los periodistas en total siguió en escena unos días y un empresario la contrató para América con seis duros ropa limpia fonda viaja en primera y vestirla y desnudarla para darle así una prueba de estimación yo quería quitarle de la cabeza que se fuese pero inútil cuando una mujer se empeña es el caos nos besamos yo la monté en la galera y al arrancar los caballos y al mover las cuatro ruedas a impulso de mi cariño me agarré por la trasera y allí fui cinco minutos sin descansar hasta que ella bájate hombre me decía bájate que así molestas dos años hace que falta y que habrá hecho ya carrera que sale como la Otero retratada vamos sin prendas exteriores que adelantos más grandes son las tarjetas y que yo con mis condiciones musicales y con ciertas cosas mías pase el día metido en una taberna yo que saco en la mandurria todo lo que se me presenta como que toco la gorda la machicha y pieza nueva que sacan la pesco al vuelo templo una mía con las cuerdas y delante de los amos me la toco en la trascienda que un hombre de mi fechura musical se oscurezca vaya que no que yo pillo tres o catorce botellas las de escorcio me las bebo cojo la gran borrachera y me meto a coupletito y canto más que la bella pendoncete que es la tía más pulcra de España entera y si les gusta el monólogo una palmada siquiera un pillín si seré yo desgraciado solo una vez me he mirado la bella gelatinosa y ya estoy enamorado de una manera espantosa esto ya no es corazón aquí existe una ilusión que en silencio me asesina yo tengo una indigestión de tangos de bailarina ni a que puede una mirada de coupletista famada cuando se fija en el centro hoy yo tengo lesionada toda la parte de adentro y aquí traigo en un papel de mi pecho amante y fiel la declaración bravía me la ha dictado mi tía que es viuda de un coronel afamada coupletista no hay nadie que te resista sin sufrir una impresión cuando enderezas la vista rebujada en el mantón al compar de unos lunares con tus flamencos andares remueves el hemisferio y le das a Maura a Chárez aunque es un hombre algo serio anoche al pobre narciso por accionar sin permiso y aplaudirte con afán después de llamarle a Dan lo echaron del paraíso a otro joven que te hacía cierta feña con un dedo junto a la butaca mía un señor de policía le metió bastante miedo desde el banquero a la hortera por guapa y por retrechera te enamoran con audacia pero yo por mi desgaracia te quiero de otra manera yo por las noches te sigo y aunque a veces me fatigo pues me fastidia la tos tú sigues con un amigo en paz y en gracia de Dios entráis en la lechería yo para que no sospeche nadie pido leche fría y que mojos y que leche y que desgracia la mía prepara en mi situación ve que existe este papel calma mi ardiente pasión o no hortiles el mantón cuando vayas dentro de él se la entrego me retiro y sin éxala un suspiro hay dos desgracias aquí pues para vivir así mejor es pegarse un tiro la buena aventura escucha cuerpo bonito por los ojos de tu cara déjame que te la diga que es cuestión de dos palabras tú tienes negra la sangre porque te roban la karma los ándares de un buen mozo que cuando a tu vera pasa se echa pa'lante el sombrero y satúsa las persianas se tira de la chaqueta y ni siquiera te habla lo oyes cantar y te parece que los angelitos cantan y te crees que toca un santo cuando él toca la guitarra por sus hachares te quedas más finilla que una caña y estás poniéndote mutia y estás quedándote pálida pero es porque tú no sabes que ese niño tiene el alma puesta en tus ojitos negros y enclavadita en tus pestañas la suerte tuya me dice que a la corta o a la larga serás dueña de un molino de un hotel de cuatro casas y que aunque malas personas se venden y te maltratan serás feliz y dichosa para que se mueran de rabia ya lo sabes cuerpo bueno por los ojos de tu cara dame una perra pa'l pro de gitanito que me aguarda con el pelo ensortijado y medio muerto de gana y que te premie la virgen ese querer que te mata y no tengas más pesares en el fondo de tu arma las provincias de España se ven por 10 céntimos y el hombre no engaña a las 49 provincias de España solo por 10 céntimos se pasa un buen rato viendo lo que tiene dentro el aparato vamos a animarse anda el movimiento solo las señoras tomarán asiento los hombres se pueden poner encuclillas y encender cigarros y fumar cerillas se ven los reinados que España contiene y se habla mal de ellos cuando a uno conviene porque un valenciano y un aragonés y uno de Navarra y otro de Avilés son cuatro españoles aquí y en París aunque cada uno sea de su país en cambio el que nace en Burgos Granada o si no es de Asturias ni de Fuenlabrada ni Santanderino ni hijo de Toledo ni de Cataluña ni Villarrobledo de Cuenca, Sanlúcar Pontevedra o Lugo porque fue un capricho que el señor Leplugo os ha bautizado cerca de Galicia se sabe en donde pasó la milicia si en Cádiz, si en Cuenca, Málaga o Jerez o si en Zaragoza o si en Aranjuez si sin hora en donde su origen se esconde porque al preguntarle nada no responde y como soltero o como casado pasa por Manchego casi adulterado o por Santa Elena o por San Clemente o porque no tiene nada de decente o por Cisanteño o por Almanceño o por Riojano o por Ribereño o dice el indino que no es Miguel Turra o que es de Tobarra o que no una burra viaja cruzando Jaén y Alacete Sevilla, Gerona, Malegu y Cañete que estuvo bailando con los andaluces y que es enemigo de los altramutes y de los murcianos los alicantinos y con un borracho que hay en los latinos en fin, si la idea le da por decir que dentro de poco se piensa morir pero que no quiere que den sepultura a sus pobres restos en Extremadura ni en Cabra, ni en Lorca ni en Guadalajara Criptana, Señor y en Cañete de la Jara porque sus deseos son morir en Soria donde no se pueda guardar su memoria y que no se pueda decir que en Logroño pasó los primeros días del otoño y la primavera en Valladolid y las demás partes del año en Madrid a ese que es un joven de Mala Calaña se niega a paisanos que nació en España porque qué dirían los de Castellón o los de Berigua o los de Chinchón o los de Jerez o los de Arcorcón o los de Barajas o los de León o los de Sierra Real o los del Japón que están bien, señores una población vamos a animarse ya está el aparato dispuesto a que todos pasen un buen rato solo por eso decimos que esto es un momento pasen lo que quieran ande el movimiento tu gato distinguida encarnación desde que llegó el cajón que conducía tu gato no he pasado un solo rato sin sufrir una impresión antes de emprender el viaje dócil y manso sería pero llegó chun salvaje si vieras como traía de manchas el equipaje en cuanto lo recibí y en mi casa lo solté me enseñó las uñas y a la cámara se fue sin hacer caso de mí la paz de mi casa huyó desde aquel funesto día y sabes cuando volvió cuando tu gato estiró las tres patas que tenía pues además de ser chato era tan cojo el ingrato tan nocturno y tan infiel que siempre anduve tras él buscando tres pies al gato que gato tan calavera lo maté la otra mañana raspándole la mollera porque se tiró a mi hermana detrás de la regadera y demostró su doblez el infame al estirar pues dijo a todo mayar que le arañará otra vez si vuelve a resucitar se aprecia de corazón distinguida encarnación el que sufre tos y flato desde que llegó el cajón que conducía tu gato el hortera cómico cualquiera diría que yo soy dependiente de tejidos pero muy aficionado a las cosas del teatro el caso es que ya no parezco el mismo que cuando vine de mi pueblo con aquella carita de ángel entonces estaba hecho lo que se llama una excepción pero lo que es ahora desde que me he soltao parece que fue ayer cuando despaché por primera vez y que pata me cascó el principal miren ustedes llegar la mujer pedir corsés y a aturdirme fue todo uno me la quedo mirando al talle pa' calcular lo que necesitaba y le digo a uno de cuenca que había conmigo siberio anda tú que a mí se me ha ponido carne de gallina pero lo que es ahora desde que perdió la vergüenza materé va a despachar a una señorita coñiñera y todo y ponerle los precios que a mí me dé la gana como que lo que quiere el mostrador es lo que yo tengo físico pupila y y picardía y entendiendo eso ni doña Tancreda si no fuera por los malditos abañones era yo más feliz que un municipal porque además de lo de dependiente tengo una facilidad para escribir poesías que en cuanto que le largo a cualquier joven una composición ya la tengo descompuesta de la cúspide la otro día le escribí unos versos a mi novia y en cuanto que los leyó se me presentó en la tienda pásate a la trastienda le dije yo no sea que salga la jefa y te vea en esto salió la jefa pero no la pudo ver porque cuando salió la jefa ya la tenía yo dentro de la trastienda así es que no se pudo enterar de nada cuasi cuasi todas las parroquianas me vienen a mí buscando y dicen que salga que salga el finillo que es el que más nos lo chorrea porque tengo una barbaridad de gracia en esto de las medidas y me dejo caer la otro día vino una señora muy goroesa y me dice joven mídeme la puntilla que me entra por el cuello re diez le mido y como estaba tan gorda le entraba una barbaridad de puntilla ni acá hay algunas mujeres obesas lo que más coraje me da es que me levanten calurnias amorosas porque a lo mejor estoy entrometido con una criada viene una niñera me la levanta me la sale moviendo se entera mi principal y me regaña y eso eso me perjudica en la primera tienda que dependí me hacían dormir debajo del escaparate y si por poco me brota musgo después dependí en otra tienda que me hacían dormir encima de la principal y el principal lo ocupaba en ella y el amo una noche subía el desván seguido de la doméstica pero yo que veo ardiendo las devanaderas la caja de la lavativa y el mello se ve yo que vi en el estado que se encontraba el desván me desvanecí sobre la criada y grité socorro tú tienes la culpa cuando volví en mí me encontré solo chupando el cañón de los fuelles y con un susto de apolio como que de resultar del susto nos juntemos en la cama todo el sexo débil de la familia y yo el médico decía que tenía reumatismo pero hay que reumatismo atita ole con ole yo vivo ligero monólogo yo vivo ligero deprisa ni como ni duermo ni tengo un segundo para estar enfermo me hace que me ríe aquí llora y se enfada yo no tengo nunca tiempo para nada hay ciertas personas que se hacen morosas yo no tengo tiempo de hacerme esas cosas ayer vino a verme cierto amigo mío y al notar mi aspecto triste ni sombrío me mandó una purga que yo tome a risa porque como siempre tengo tanta prisa llamé mi señora y se la tomó pues no tuve tiempo de purgarme yo cuando fui soldado siempre iba ligero pero en un combate con un morosiero me hallé frente a frente dispuesto a vencer pero por mis prisas tuve que correr y aunque él me llamaba yo le respondía hoy no tengo tiempo volveré otro día y no soy cobarde porque me he batido en un dolor a muerte con cierto marido lo malo en mis cosas fue siempre la prisa pues al ver al otro frente a mi en camisa le dije enemigo no se apure usted bátase usted solo que ya volveré hasta el mismo día de mi casamiento no tuve tranquilo ni un solo momento y al ir a casarme con tanta premura llegando a la epístola que le dije al cura padre yo no puedo detenerme en misa que asusta a mi novia que yo tengo prisa después de casado mi esposa lloraba y yo con mis prisas no la consolaba sin otros motivos que mi ligereza hoy como me puso toita la cabeza la cojín fragante y del cogote y estás como estoy deprisa no les digo más el reo cantante monólogo de este modo sorprendente ayer en un juicio oral contestaba el presidente un joven muy criminal hay que advertirlo primero que el asesino en cuestión es algo chirigotero según propia confesión el presidente ya estáis hablando fuera de broma decirme como os llamáis y no me sirve una coma caballero de gracia me llaman efectivamente soy así el día de autos que fue lo que usted le preguntó a su novia Salomé cuando se la tropezó donde va con el mantón de Manila donde va con vestido chinés muy bien y ante la alusión del mantón que usted le hacía que dijo ya del mantón que a usted no le convenía ladrón ladrón voy a romperte la feta una media la papeleta por lo menos del mantón de modo que Salomé dijo lo que dice usted y algo más también difícil de decir y algo más también que no es de repetir y cuando se vio ofendido que le dijo usted al oído por favor por favor dame un beso y verás y Salomé que razones le daba a sus peticiones marido que no se besan no y mi nadie no se tocan no si primero no me juran de llevarme al cura de llevarme al cura no y cuando sacó el puñal cuál fue su frase final no me mates no me mates déjame vivir en paz puede retirarse el reo dijo al fin el presidente porque aquí por lo que veo cantar es muy conveniente y dándole un mojicón al cantante criminal le dijo es un tribón que conmueve al tribunal pero va a irse usted a un penal a cantarse en la alirón alirón pom 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 introducción lírica poesía sentimental antes que mi voz se pierda entre besos y pollones te dirijo tus canciones república de la mierda república singular donde desde el reo al juez no hay quien no cague una vez siquiera para probar república luz y guía del cagar dulce y sereno pues si tú sueltas un trueno no hay uno que no se ría aunque alguno me critique canto a tu esplendor sin miedo nada que levante el dedo aquel que no te fabrique habrá quien no se ha postrado dejando su sed en vilo y no se ha visto tranquilo si no se ha visto cagado todos se rinden olor y por aguantarse un pedo cuantos se cagan de miedo cuantos mueren de un dolor la mierda en las amistades la mierda es toda placer quien le niega a su mujer que haga sus necesidades y le brindamos amor a una lama al inajuda quien no se ve si estornuda dejando a salvo su olor es quien cagar es de ayer quien atrevido y tirano me puede tapar el ano si necesito ver no hay amigo verdadero pongo al culo por testigo pues quien le niega a un amigo la mierda no es caballero no hay quien sintiera un agravio desbordante panancial la mierda del criminal no es peor que la del sabio ya venga de su excelencia ya de un poeta mochales entre dos mierdas iguales hay muy poca diferencia y de zurullo cagadera la mierda es toda lo mismo y el que recibe un bautismo de mierda no es un cualquiera y para no divagar al escuchar el sermón quien lo oye con devoción si no le dejan cagar quien no se ríe en un duelo si en el momento más grave uno se ve y nadie sabe a quien cargarle el bosuelo quien no le aplaude al tenor si cuando da el do de pecho para quedar satisfecho se nos caga lo mejor quien puede ir a confesar y hacer buena confesión si antes de la absolución le entran ganas de cagar oh mierda mierda que igualas el valor de los mortales si supieran lo que vales y cuando tiendes la sala dejando el vientre vacío quisieras volverte atrás oh mierda tu corres más que por el agua del río desde la torta al palacio tu no te nombra tu nombre augusto para cagar a su gusto ninguno se haya reacio tu pulguras como el sol tu eres parda como el cielo tu fecundizas el suelo del territorio español tu eres la única energía sin ti se cagó Bambru si te oscurecieras tú que sol nos alumbraría con las distancias en guerra no hay miedo a que te deslices tú subes las narices mientras bajas a la tierra y eres tú la abandonada cuando sin ti no podría sostenerse el mundo un día porque sin mierda no hay nada mi lira derridador tan solo tiene una cuerda pero no vale una mierda para ensalzar tu valor y al arrojarla de ti siento un loco frenesí cagarme tan solo quiero pues para lavarte aquí el cagar es lo primero oración del protector de animales señor omnipotente todo mi ser viviente tiene en mi mano un protector ferviente yo como otros mortales soy la protectora de animales y en silencio protejo la marcha pereza del cangrejo el nadar de la almeja el vuelo del vencejo evitando el dolor de la coneja le doy fatal conejo sin quitarle como otros el periejo me encanta la tortuga me endeleza la oruga me entristece el carnero y cuando ansioso me devora un cinche le dejo con su cinche sin pegarle un botazo traicionero ante el cerdo me postro con tristeza y siento pena al ver que reverente inclina la cabeza porque lleva en su frente el baldón de saber que sus hermanas sus padres sus hermanos y sus hijos por ley de sus vecinos descienden de una prole de marranos y serán sin disputa unos cochinos como el amor se explica entre el mico y la mica yo disfruto cuando es feliz el mico y no le pego palos a los ricos aunque alargue los ricos para hacerle el amor a la borrita señor omnipotente sé con todos clemente y no me hagas pasar la pena negra y llévate a mi suegra porque es un animal muy indecente discurso de un alcalde paisanos yo, vuestro alcalde subo a hablar con que silencio y no hacer ruidos extraños al arto porque al primero que no se caga una cosa que no esté bien lo pateo con que pido la palabra y como me la concedo yo mesmi porque no manda nadie más que yo en el pueblo principio no encuentro a mano palabras para agradeceros de palabra la alegría que me embarga al ver que tengo delante de mí a vosotros y a otros que en estos momentos no están aquí los motivos de corrunay son muy serios el que no vote el domingo con mí que levante el dedo para ir a la cárcel si ninguno lo levanta pues me alegro así demostráis todos juntos que tenéis algún talento y ya que estáis todos presentes vais a decirme al momento quien de vosotros ha dicho lo de mi mujer y el médico porque si la boticaria y el albeitar y el barbero y el cura y yo y la barbera y otros enanos me demos tampoco nos hace falta que se metan en lo nuestro bien pudierais tan y mientras que nos quitéis el pellejo procurar que no haya tantos bautizos sin casamiento he dicho que en adelante el que dé dinero a rédito sin mi premiso le quito los cuartos y lo proceso porque no hay nadie que mande tanto como yo en el pueblo ¿os habéis enterado bien? bueno pues olivo a su mochuelo riau mis vecinos como recitan los niños de la escuela ¿sabes? que se cuente con melodía a mi equidad y desgraciados en mi vecindad unos que ya sufren la mayoría y no vi a otros que padecen por su causa propia a Rita Martínez le ha dado el antojo de colarse un dedo con furia en un ojo y todos decían cómo se le irrita qué monomanía la que tiene Rita hoy de tanto darle según dice ver está la pobre muchacha se ha quedado tuerta y al mirarla dicen que hasta causan miedo ya ven solamente por meterse de Juan y Manuela nació un chiquitín con toda la cara de un calabatín y Juan lo bajaba y con qué maestría al chiquillo el gorro le colocaría que ahora que está vida la mujer de Juan el chiquillo llora con extraño apal y saben ustedes por qué llora el gorro pues porque su padre no le pone el gorro se disfraza siempre de lo del higui un señor que duerme debajo de mí y va con la caña dándole a los chicos y le pone el higo casi en los ópticos y les dice el tuno esto se hace así con la mano no con la boca así las chicas que viven en el entresuelo se pasan el día tomándose el pelo y la dalicante a la del ogroño la arrancó furiosa tres pelos del moño entonces furiosa a la dalicante la arrancó la otra diez pelos de alante y como ya saben tres y diez son trece con trabas arrancan un sueño verás cómo fue tan pronto como tocaba un silencio las avanzas se lanzaron en los brazos del morfeo pero como son los moros tan traidores y tan perros yo dije aquí hay que dormir con el ojo muy abierto y sin contrar de las manos el arma me vino el sueño cuando una mora la mardo dalica de ojos negros me da por detrás un golpe me levanto armado la veo y va y me dice cristiano tú ser mi esclavo yo en eso pum le tiro y no me sale repito y na doblo el dedo por tercera y como el tiro no me salía la pesco por un brazo y ella entonces meta el otro por el cuello y me dice el moro baja y cabo si tú renegar tu pueblo ser yo tuya nos bajamos sin hablar al mismo tiempo los dos por una garganta que daba a entrar un agujero y empiezo a oler a una esencia que echaban dos perveteros con quemace que mas siente sobre un cojín y al momento me llena una pipa de opio y después de darme un beso me la coloca y cuando iba yo a chupar me da el sargento dos pasajes y dice arriba que vamos a entrar en fuego y ya puedes suponerte como desperte del sueño como que si pillo entonces a un moro lo descabecho un charlatán de barraca que va a empezar caballeros el hombre maravilloso con su mujer y sus hijos se ve por un perro gordo va a tener al salvaje casado en el orinoco tres mil cuatrocientas leguas más allá del tomelloso tiene larga las orejas tiene pelos por el lomo relincha como un caballo baila lo mismo que un trompo saluda, muerde, se ríe y come como nosotros este salvaje en su pueblo era bastante ansioso y una noche que jugaba al tute arrastrado con otros porque un hermano pequeño le quitó los veinte noros mató a siete de familia con la punta de un escoplo y se alejó de su tierra faltando a la comba el solo adelante caballeros aquí no hay trampa ni embrolio la persona que no tenga la perra gorda de pronto de una perra chica y pasa el mismo tiempo que el otro que de la gorda y se puede colocar para estar cómodos los de la gorda sentados y los de la chica al fondo adelante caballeros el hombre maravilloso tres mil cuatrocientas leguas más allá del tomelloso sermón burresco el día de san antonio según afirma el oráculo nemo profeta en su apatia pero como aquí me irides ni directes ni otras gaitas me voy al grano derecho sin reparar en la paja en cuanto que llega el día de san antonio se me alarga la demoria hasta perderse por dentro las verdes ramas del árbol donde se forma la historia de nuestra raza que tiempos hermanas mías hoy es otra villaparta la fe perdida el descaro cada vez más a sus anchas y las mujeres poniéndose de tal manera a las faldas que hasta lo menos saliente del cuerpo se les señala antes no había en el pueblo más que amor y fe cristiana no había ni un manicomio para un remedio en la comarca todos tenían razón ninguno perdía el juicio como hoy pasa porque si a un hombre decente su mujer se la pegaba en lugar de ir al juzgado para que la castigaran me daba parte el marido de aquello con mucha calma y en mis amorosas frases siempre el control encontraban porque en lugar de tentarle la paciencia con palabras se la tentaba con cierta finura y le aconsejaba que la tuviese tan grande como el hacedor nos manda porque sin contar con ella para que contra se casan antes ninguna soltera podía meterse de ama de cría todas las puertas a su paz se cerraban y aquel camino de espinas y de tristezas amargas hoy lo tienen tan abierto como si fueran casadas es esto justo en un pueblo tan fiel como Villaparda aquí tenéis el ejemplo del huevo de Santa Clara sin un huevo no es posible tener un pollo y sin gracia de Dios no es tan poco fácil tener alegría en casa mas para obtener doscientos polluelos nos hacen falta muchos huevos porque donde meter las ollas que nazcan y eso ocurre en este pueblo se reproduce la casta tanto que entre todas salen unas buenas y otras malas cuando hemos visto nosotros fenómenos con dos caras como ahora se ven ni cuando tuvimos tanto calacha nunca hermanos mías nunca venir todas a mi casa y el ama dirá la vida de princesa que se rapa y por qué porque le dejo que tenga la toga larga y así está que se me pone más gorda cada semana imitarme a mí y el santo por lo menos tendrá lástima y ya que nos dé la gloria que solo es el que la gana procurará que a los burros no les falte la cebada quien teniendo eso en el pueblo nadie no dará la falta porque encomiendo los pobres borricos quien tenga gana que se eche al campo y se agarre al primer nabo que salga oremos los asmis burris rebusnor un villaparda os haga felices a ver la reunión alegre quieren ustedes saber quienes van a la reunión de Zilio Meseguer y Zandale Santurrón va Don Arturo un sujeto que es hombre muy divertido y que me tiene respeto sin habermelo pedido va el gracioso Paco Cruz un señorito guasón que dicen que es andaluz aunque ha nacido en Chinchón no falta en su propio puesto un señor bastante chulo que ahora toma por la noche café con Joaquín Angulo va Doña Apura Carrito que es una buena jamona aunque dicen que es postito el pelo de su persona van las hijas de Calixto dos muchachas casaderas pero que son por lo visto divertidas y ligeras las sobrinas de Madrazos van alegres y coquetas pero con un par de hojazos que desunen las chaquetas en fin que gente se irán que para ir a la reunión hay que ponerse un gabán de primera comunión allí se toca el violín allí se canta al trabajo allí se manda a Pequín al que tiene desparpajos ayer fui con un amigo que va a la reunión de gorra un tío con un amigo que le mandaron de Andorra y ego la gente me mira y un tal Conrado Sorolla hizo tocarme la lira que es donde él se desarrolla se reían las muchachas y decía Juan Quiñones que le toquen los borrachos que alegran los corazones y después como a un idiota para alargarme la dicha uno me tocó la jota y otro tocó la machita me resultó me resultó la reunión pero me dijo Don Blas que a él le dieron por su acción un duro y no vuelve más el tren el fraile como si esto de adorar careciera de importancia penetró un fraile en la estancia de la inocente Pilar Pilar era una mujer de belleza tan bravía que al verla un hombre sentía un espasmo de placer alto el pecho negros ritos cayendo sobre la almohada y lanzando en la mirada un ejército de hechizos el fraile cuando la vio no se pudo detener quiso escapar a correr los faldones se cogió y como si se sintiera transportado a otras regiones fue y le pasó los faldones a Pilar por la cadera fue un momento de agonía lo que pasó por Pilar mas no se pudo esperar porque al fraile le dolía queriendo apartar de sí al demonio que llegaba la pobre Pilar gritaba a quien le duele a mí y cogiendo la cabeza de aquel fraile de repente quedándose frente a frente con extraña ligereza encomendándose a Dios dio un grito llegó su día y se dice que aquel día bendijo el fraile a las dos un burri disparatado de músicas españolas me hago yo solo música letra y baile primero conocéis a la filomena conocéis a la filomena es una que tocaba el acordeón tan solo con el dedo del corazón tan pronto participal como alirón porque en tocar cifraba su ilusión no sé qué es de ella pues hace tres lustros se hizo variete y en todas partes con el instrumento tomó un resultes y yo sin filomena muero de pena muero de amor nada más segundo se casó mi prima que se llama Lucrecia que se llama Lucrecia con un extranjero que es natural de Grecia que es natural de Grecia y a la medianoche mi prima se aburría porque el extranjero se la aspira a Turquía se la aspira a Turquía y hasta en los Balcanes con el arma en la mano con el arma en la mano y en tanto mi prima se pasa de verano se pasa de verano al verse tan sola se hace zona dillera se hace zona dillera se compra unas mallas y de butan cullera y de butan cullera segunda parte como cantaría con la primera copla con la primera copla la gente decía vete a Constantinopla vete a Constantinopla tercera parte ya vuelve el marido triste y arrepentido triste y arrepentido y al ver a mi prima pega el primer mugido pega el primer mugido nada más se acabó y seré chulo señores que cuando me llevan preso no cato las aceitunas porque me trago hasta el hueso y es cajita no hay castito nadie me sabe ni la pata como que llevo en el lomo la corbata que aproveche que aproveche eso dicen cuando tienen malas voy a contar la historia pirula de la martina rascón raz yo tengo un rapirula de la martina que estaba tan delgada como una espina rascón raz yo tengo un rapirula como una espina pero hablar con el novio pirula se puso gorda rascón raz yo tengo un rapirula se puso gorda pero a los noves de ser pirulam rascón raz ya tiene un rapirula al ir a bautizarlo Le dijo el cura, ras con ras, yo tengo un rap, virula, bla, bla, le dijo el cura, y la chica responde, como soy joven, hágase lo que male, haga la mata, pa' ché, pa' la latín, por lo doce, y no, man, ya, ram, pam, pam. Último, flor de patata, yo tengo una mujer que es liderata, oriunda de cinchón, soltera y chata, flor de patata. Flor de imeneo, ni sé qué flor es esa ni la veo, debe ser una flor de pizorreo, flor de imeneo. Flor de pepino, al que me pida un duro lo acoquino, pues no lo vuelve nadie a tu destino, flor de pepino. Flor de cebolla, a mí me puede usted tocar, siempre, son, 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 riún. Popular, ustedes hermanas, hijas de las citernas, amadas, viudas y villas, oráculo, interrum, que abirgo en quencle, que dijo Santa Rita, recordatorum del placer y el gote, recostatis durmierum. Hijas y niñas, me refiero tan solo a las que se hallen en el mes de las flores de María, para que os cubra el protector apóstol con su fe y con su luz dulce y divina, poneos debajo de mi extenso manto, hasta que os venga la helada vida, y comprendáis los goces y tormentos que han de salvarnos de la eterna ruina. Esa fe que se oculta entre unos pliegues ignorados aún, saldrá a la vista y os la iré introduciendo como pueda, con amor, con paciencia y con saliva. Vuestras almas cual planta sin cultivo, la bendición del cielo necesitan, y yo os la dejaré dentro del alma, porque me ocupo en ello noche y día. Ahí tenéis a ese padre misionero que lleva la sazón barba corrida, el padre restituto que ha salvado de la vil tentación que el hombre anida, a un guarda de consumos tartamudo, y a un señor que tocaba la ocarina, y como lo salvó con su influencia, cuando sus armas fieras esgrimían y ya se iban a dar, entre las sombras mutuamente furiosa cometida, se tiró por detrás al mar cercano con los brazos abiertos, y las iras del contendiente, al contemplar al padre hincándole el asfalto a la rodilla y levantando la cabeza al cielo, fueron a su pesar desvanecidas, milagro, repitieron, y en sus pechos sintieron un torrente de alegría, y estrecharon al padre devolviéndole toda la mantedumbre recibida, por la senda que va derecha al cielo, quiero que caminéis más que sumisas, yendo yo siempre encima de vosotras, por si acaso el demonio os mortifica, y borrando la duda en vuestras almas, y abriéndose a la luz todas las dichas, os mostraré la planta milagrosa del divino creador, venir tranquilas y besársela a todas, mientras tanto que recibís la dulce bienvenida, llegada hasta su planta, y silenciosa pedir perdón, que el cielo nos bendiga, y sin otro embarazo que el del llanto, lleguemos con amor a la otra vida. El tren, los vi llegar al andén, no es cuento que maravilla, sé que tomaron el tren con dirección a Sevilla, se oyó el pito de repente, tendió su manto la noche, y quedaron frente a frente los dos en el mismo coche, al continuo traqueteo del vagón que iba volando, movidos de igual de feo, se miraron suspirando, siguió el tren en su carrera levantando brusco el pito, sin notar que en un primera sonaba un agudo grito, y la udada locomotora con su estruendo salvaje, interrumpía triunfador la soledad del paisaje, luego nada, convulsiones naturalmente del roce, y los dulces apretones que todo el mundo conoce, el diablo haciendo su oficio, un hombre que se divierte, una hembra lanzada al vicio por azares de la suerte, el tren que para, el silbato que anuncia nueva carrera, y yo pasando un mal rato en un vagón de tercera. El crimen de la provincia de Cuenca, padre, los que tengáis hijos, hijos, que tengáis parientas, parientas, que tengáis primos y primos, que tengáis suegras, mirad que crimen tan feo en la provincia de Cuenca, cometieron tres ladrones a estos de las doce y media, con unas llanos, pistolas, tres sables, y una escopeta, saltaron por una tapia lo desnido que tres fieras, encuentran por fin al amo, lo sacan en camiseta, y en el corral con el hacha le cortan manos y piernas, buscaron a la criada, y debajo de la artesa la encuentran con el criado que estaba acostado con ella, entonces el más canalla sacando un arma tremenda, se tira sobre la chica que era andaluza y soltera, los otros dos asesinos con el criado se enredan, y el más viejo por delante, y el más joven a la inversa, lo pusieron de pinchazón, lo mismo que una breva, y no contentos con eso, lo suelen de la cabeza, y al tenérselo en las manos se la cascan con dos piedras, muerto el amo, muerto el mojo, y la joven medio muerta, los asesinos sacaron morcillas de la vicenza, y las pillaron con vino, y después con las tijeras, destrozaron una sábana, se llevaron dos pesetas, y a un santo cristo de la Rulí, y cincuosas mufeas, y el santo cristo se calla por descubrir la tragedia, quien quiere por cincuos, tomar la parte primera, padres los que tengáis hijos, hijos que tengáis parientes, mirad que crimen tan feo en la provincia de Cuenca, cometieron tres ladrones, eso de las doce y media, el fregón del alcalde de mi pueblo, se prohíbe en este pueblo, que las mozas y los gozos, que tienen la calle de sur, porque es una acción mufea que la repudió al congreso, también prohíbe el alcalde con el debido respeto, que se juega la pelota en las pares del templo, porque está detrás al roque muy tranquilo con su perro, y anteayer a pelota solo tiraron de su puesto, se hace saber que el domingo vendrá el deputado al pueblo, y como hay que festejarle con música se ha dispuesto, que se pasen todos los motos, cada cual por su instrumento, para fomentar una banda que no te viesas de bien, los cuatro o cinco ramales, que necesitan este pueblo de carretera para darnos ilustración y pobrezo, no los pondrá el deputado, para que después lo votemos, recordando esos ramales que enseguida han de ponernos, el que quiso las gallinas del corral del tío conejo, está en la cárcel por un mes, y el amo y el contento, porque le quitó las aves, pero le dejó los ruidos. El mercado, lo digo de veras, aunque desde el hombre no sirve vida a saber lo que comen, ni los empleados del ayuntamiento, ni los de Marina, ni los de Fomento, y esto lo refiero porque el otro día, del brazo al mercado se fue con mi día, que dura el Dios mío, cuántos vendedores, había allí peces de todos colores, junto a una señora, por cierto muy fea, que tiene tercianas y ven de jalea, grita un parzamudo con un chingüento para el desarrollo del conocimiento, y para los granos y para las pecas, y para que engorden las chicas en tecas, cuántas verduneras vendiendo verduras, cuántos carniceros, cuántas asauras, corregos colgando silenciosamente, guardias rencorones, bebiendo aguardiente, junto a tu respuesta llena de cangrejos, hay una muchacha que vende conejos, mire usted que hermosos y que riñonera, esto es un conejo que encanta a cualquiera, lo frescas en broda, lo quiere o lo dejo, con una pecesa le doy al conejo, puestos de patatas, puestos de tomates, hueveros que dicen dos mil disparates, grito porque quiero que no oigan los gordos, a ver, viste, tenga los huevos tan, bujías calumbras, rartenes baratas, capones, quín quiere esta fuente, quín quiere esta olla, a qué caballero le doy esta, dé usted la lengua, no la parasta más, a mí por el lomo, a mí las termillas, y entre el torbetino de la gritería, mientras le llamaban cesta mi tía, con tres calabazas de la última cría, como diputador de la mayoría, y a un corto miraba más de mil, perones llenos de sandías, llenos de melones, hombres y borritos que arrastran verduras, perros y ambulantes que venden unturas, y dije, recontra, me importa tres pitos que hay en el mercado, más de mil carritos, ahora me interesa de lo que tomen todas estas gentes, y coman, que te la he de hacer, lo que tomen es que hay muchos por ahí sin comer, sube Mariana, poesía, parodia de, sube Mariana, sube, por aquí ya no estoy ni de arriba, y, Mariana, si la gente te aconseja que subas dirigente, ¿por qué no oyes mi queja? Y a ti el desaborazo de obediente a todo el que a diario te aconseja, yo también he sentido el deseo de ver cómo te bebas, y no lo he conseguido, por lo tanto te ruego que te atrevas, y subas una vez sencillamente, por tasear el deseo de la gente, yo sé que un alma insana no deja de pegarle a la Mariana, y la gente se enoja viendo que es la Mariana banca y foja, con doloroso acento demuestra el cantaor su sentimiento, rogándote que subas y tu ingratas, y que sirve en tu asiento mientras él con dolor nos da la lata, sube por fin Mariana, y demuestra que no tienes galvana, sube aunque bajes al siguiente día, sube Mariana, sube porque es justo que nos des alegría, ya que es mirarte arriba nuestro gusto, mira que si no subes con la tranca, aunque te escoja y manca te pegará el que España te condujo, sube Mariana, arriba, yo te empujo, los toreros, bueno, desde que sigo este procedimiento, no me han pegado más que dos puñetazos, uno me lo pegaron por equivocación, y el otro me lo pegaron por meterme en lo que no me importaba, al primero no le pude hacer nada porque se dio a la uña, pero al segundo, al segundo puñetazo se me puso el carrillo así de hinchado, y dije sí, pues vaya un carácter más violento que tengo yo, que esto lo atropello, tengo muy mal genio, el otro día iba yo con mi hermanito y dijeron que le iban a pegar a mi hermanito diez gofetas, pero gracias a que iba yo allí, no le dieron más que dos, porque las otras ocho me las dieron a mí, como que lo que yo debía de hacer, era ser torero, porque tengo muy buenas aficiones de niño, como que un hermanito mío y yo nos propusimos una vez dar una función a beneficio de los heridos de Cuba, y los heridos resultemos mi hermanito y yo, porque el alcalde nos dijo, vamos a ver cuál de todos ustedes atreve a torear a un toro dos o hierbas que hay en el forral, ¿cuántas hierbas? Dice ocho, digo, me parecen muchas hierbas para mí y para mi hermanito, pero usted verá, y el alcalde sin reparar en la adolescencia nos soltó en el ruedo, dice mi hermano, ¿tú tienes sangre? Digo, hombre, yo creo que la sangre no me ha de faltar, pues líate la capa al brazo, si quieres me la liaré a la cabeza, porque lo que pudiera ocurrir, dice, no, si esto de torear es una cosa muy fácil, mira, tú no te metas en el terreno del toro, digo, no, si en cuanto que salga el toro, todo el terreno es suyo, y comienzan a tocar la marcha real, y claro, está, en cuanto que vi salir al primer bicho no me pude detener, de cabeza, de cabeza al callejón, me puse chorreando de sangre y dice el alcalde, dale usted ese dos palos, digo, oiga usted señor alcalde, pero, ¿qué motivo he hecho yo? Dice, no, si digo que te den dos banderillas para que se las pongas al bicho, y como la costumbra en la toromaquia es poner a uno el toro, con los cuernos pa'lante, me lo cuadran y le digo, dale usted una vuelta, y me lo ponen con los cuernos pa'lante, y le digo, dele, dele usted otra vuelta, y me lo vuelven a poner con los cuernos pa'lante, y le digo, 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 dale, dale usted otra vuelta, y dice el alcalde, pero, ¿para qué quiere tantas vueltas? Digo, a ver si se marea, porque si no, no le pincho, y que dé a mejor altura que mi hermanito, porque a mi hermanito lo tiró cinco o seis veces contra la barrera, pero a mí me tiró un tendío, después toreábamos a una vaca que le llamaban de mote la carpintera, pide mi hermano una espada a la hora de la muerte, se dirige a la carpintera y le pone una media estocá caída, el público grita y mi hermano pide otra espada, se dirige a la carpintera y le pone otra media estocá caída, el público que ve a la carpintera con las dos medias caídas, madre mía la que se armó, por más que mi hermanito decía que habíamos quedado en los tres tercios del toreo, como debíamos de quedar, dice primer tercio con la pica hemos quedado bien, segundo tercio con las banderillas hemos quedado bien, y tercer tercio tirándome a matarme, parece que hemos quedado donde debíamos de quedar, pero donde quedemos bien fue con el catorce tercio de la guardia civil, que nos llevó a una espera en por... Milagros de San Arisco, abogado de los asientos y los aires corruptos y mordeuras de perros, San Arisco milagroso, con tu mano en mi celebro que voy a hacer un relato de los milagros que a fecha en Villa Tuerta, cabeza de partido que es un pueblo de rejes y criminales, matones y bandoleros, en Villa Tuerta vivían con su abuela y con su abuelo, dos mozas, una soltera y otra llamada Remedios, con raza eran de niñas, ni Dios les tocaba un pelo porque del primer guampazo lo dejaban a uno seco, la mayor que era morena y con la pelambre negro, amaneció una mañana rigolviéndose en el hecho, y con angustia de muerte comenzó a pegar lamentos y a decir que la barriga se le salía del cuerpo, llamaron a un cirujano que era además algo réprobo, y el cirujano decía que aquello estaba muy feo, ni friegas, ni merecina, ni emplastos, ni cocimientos, le quitaban los dolores y ya estaba sin resuello, con los dos ojos en blanco, ausente el conocimiento, y encomendándose el alma a todos los santos del cielo, llegó entonces a narizco y en mitad del aposento se cuadró, mientras decía que se salgan los mantebos, hizo la cruz cuatro veces, sentó con saliva un dedo, y avergonzado metió mano por entre el ropaje, y luego comenzó el probe a maznalas pa' quitar el sufrimiento, benditas manos, al rato de hurgar se puso muy serio, y le sacó dos dolores sin dolor, y al mismo tiempo le sacó de entre las pábanas un angélico del cielo, que como estaba soltera por milagro se lo dieron, y al bautizarlo en la pila le puso el cura Juan Pedro. El 34 de agosto, que era sábado por cierto, llorando estaba el tío Lesmes a la orilla de un majuelo, y en sus palabras decía, señor, de angustia fallezco, cada vez que he hecho un erudo se me repudre el aliento, y paíse que se me sale por la boca un suapo negro, tan arizco que lo escucha, así le dice al momento, ¿has comido bacalado con los hígados enfermos? No señor, que hace dos meses no como más que ajos tiernos, y tan arizco mirándole por el zorro del gualguero, le sopla con un cañuto y así le sigue diciendo, si mascas los ajos crudos, enfermo cairás del pecho, mucho ojo con más carajos, y lo dejó sano y bueno. Vecinos de Villa Tuerta eran Doña Juana Crespo y su marido el alcalde, cazaos como manda al clero, con dos niños, por más señas de corta edad y ambos sesos, aunque el chico la tenía más corta por ser de pecho. Dos perros cierta mañana como lobos carniceros entran rabiando, y los niños que ven rabiar a los perros, se encomiendan una estampa que llevaban en el pecho, o de sanarizco, y las piernas soltando azúcar y veneno, se van a morderle al padre porque era un alcaldateo. Cierran puertas y ventanas, tabernas y otros recreos, y los perros furibundos le muerden a un zapatero. El zapatero se pone furioso y le muerde a un cerdo, el cerdo a un ama de cría y el ama al cura del pueblo. Otros milagros se cuentan mayores y de más peso. Amparan o sanarizco abogado de los asientos y de los aires corruptos y mordeuras de perras. El pecho de los asientos Ciertes malos Pregunte usted por dónde le dé la gana que me las sé todas de menoría. Leamos de geografía, ¿dónde está situada la cesta? Donde debiéramos estar usted y yo. ¿Cuál es el camino más corto para llegar a cesta? La cárcel. ¿Y para ir a la cárcel? Decir ciertes malos. Pasemos a historia natural, ¿de cuántas partes se componen los animales mamíferos? De tres mamíferos, coleópticos y desventados. Nombremos un animal desventado. Mi abuelo. De doctrina cristiana, ¿cuántos dios es ahí? El dios grande, el dios chico, el dios del medio, váyose con dios y el dios que te embocilló. ¿Cuántos son los enemigos del alma? Del chorgaspar y don Baltasar. Nombremos un animal cuadrútero. Un minino. Otro. Otro minino. Otro que no sea minino. Una gata. ¿Qué me dice usted del mono? Que es hijo de la mona y que le toca algo al mismo. Con jugos el verbo correr. El verbo correr, yo corro, tú te las tocas, él se las guía y cualquiera se rompe lo que tiene más a mano. ¿Con qué se sigue jamón? Con tomate y no hay quien nos mate. ¿Qué es una línea curva? Un buñuelo, la perra chica. ¿Y dos líneas paralelas? Dos butifarras colgando. ¿Quién fue el padre de los hijos del cedeo? Bueno, a mí no me metas en líos de familias que no quiero saber vidas ajenas. ¿Quién fue el primer tabernero del mundo? Noé. ¿Y el primer borracho? Tu padre. ¿De qué provienen en el verano las ediciones? De los mosquitos. ¿Qué hay que hacer para combatir los mosquitos? Ponele un botal a cada uno. ¿Es cierto que su mamá le pega a su papá? Sí señora, tiene mala intención y le pega. ¿Con qué objeto? No le pega con objeto, le pega con un garrote. ¿En qué batalla murió su campeador? En la última. ¿Quién mató a Abel? Su hermano Caín. ¿Por qué se llamaba Caín? Porque se cayó. ¿Quién hizo el mundo? Un carpintero y a usted le movía la cola. ¿Cómo se debe llamar a una señora que haga camisas? Una señora que haga camisas se debe llamar camisetera. ¿Y una que haga cuello? Cuelletera. ¿Y una que haga puño? Una que haga puño, no me acuerdo. Yo quiero bailar la rumba, aunque el baile me lleva la tumba, porque esa la rumba es moda. Y la baila la niñón, y la chica del portero, aunque baile por poco dinero, cuando la vuelce para que se arde la revolución. Uy, Raymond. Que venga pancares, que venga usted, Raymond. Uy, Raymond. Que todo es lo malo en la nación. Raymond, Raymond, Raymond. Me estoy ahora media hora con esto de Raymond, Raymond. Y no me canso nunca. Vamos a los alucin, que están muy bien. Y si tienes a fam, te llevo a Petuan, a Petuan. El cafecismo del amor. Soy chamante. Sí, por la gracia del señor Cupido. ¿Qué es un amante? Un ser que ha perdido el juicio que se dispone a que lo pierdan los demás. ¿Cuáles son los signos del verdadero enamorado? Las ojeras, la tontería y la falta de memoria. ¿Qué son las ojeras? Unos círculos morados que nos circundan el ojo. ¿Qué es la tontería? Lo que hacemos a los ojos del mundo creyendo que nadie nos ve. ¿Qué es la memoria? Lo que perdemos en cuanto a que nos brota el amor. ¿Para qué se ha criado el amante? Para ponerlo en ridículo. Nada más. Y para que se encargue de la continuación de la raza. ¿Qué es el amor? Lo que nos hace andar de cabeza. ¿Cuántas cosas se deben observar en el amor? Cuatro. Primera, amar a toda la que se ponga a tiro. Segunda, dale en consejos la amistad de lo que nos pidan dinero. Tercera, alejase pronto de ella para que otro amante encuentre franco el paso. Tercera, cuarta, recomendarle el silencio para que las mujeres todo lo cascan. ¿A qué edad se debe comenzar a tener novia? A la edad que se sienta uno con ganas de pasar el rato. ¿En qué condiciones debe estar el amante para hacer el amor? En condiciones de echarlo a otra rodada y feliz con la suya. ¿Qué debe pedir el amante a la dama para convencirse que le adora? Un beso. ¿Y si se lo niega? Le debe de dar dos en el cerviguillo. ¿Cuántos abrazos necesita una novia para ponerse alegre? Se alegran siempre al primero y si es así con decírtelo basta. ¿Qué haría usted con su suegro si le pegase dos palos delante de su novia? Que no me pegaba más que uno porque al primer palo salía yo corriendo. ¿Cuáles son las bienaventuranzas del amor? Las bienaventuranzas del amor son cinco. Primera, bienaventurados los que aman porque viven en babia. Segunda, bienaventurados los vibrosos porque están más fuertes que los débiles. Tercera, bienaventurados los alegres porque ya los pondrá tristes la suegra. Cuarta, bienaventurados los que tienen paciencia porque se les alargará más cada día. Quinta, bienaventurados los ciegos porque como no ven lo que hacen, se cargan de familia. Quinta, oiga usted, mira usted qué carta que le he escrito a mi novia sacada de mi propia cabeza. Martina, mala estufe, toda la sangre me arde pues sé que te encuentras prevenida desde ayer tarde. ¿Y qué has mandado llamar a doña Luz con el hola porque se avecina el par, tira donde no irá sola? Bien me lo decía Juan cuando en su propia farmacia te encontró con esa pantalla que no le hizo gracia. Tan mal me he portado yo para dar conmigo al traste. Jamás me diste a mí el corazón que a otros regalaste. Oh, maldita, ya sabré portarme con criaturas. Ojalá tengas dos menos de los que te figuras. Que es lo que creías tú, que te reirías de mí. Así se te parta el cucurucho que yo te di. Que yo no te vuelva a ver. Da luz mis cartas de ayer que fueron mis alegrías. Ingrata, vete a la mier, mana, te dará las mías. ¿Ha visto usted que viene escrita esta la carta? Bueno, pues con esto me propongo yo llegar a la Academia de la Lengua. Que brilla, da esplendor y suaviza el carácter. Olé los tíos. Los recoberos. Escena de dos catetos que llegan a Madrid. Con la luna madre, con la luna iré. Con el sol no puedo que me quemaré. Que me quemaré, que me quemaré. Con la luna madre, con la luna iré. Rumaldo, me has conocido. Mira, mira la feroma. Pero mira que eres de broma. Es que soy muy divertido. ¿Y a qué viene? A vender. ¿Callinas? Lo que se tercia, el hombre con unos comercianos se puede mantener. ¿Y tú, qué haces? Con mi viejo. ¿No te has cazado? Soy soltera. Yo he puesto una conejera y ahora vivo del conejo. Sacan las tías que quieres, ¿verdad? Porque me desvelo. Pero tú vives al pelo que es horroroso y las mujeres. A ti me tienes a mí, que vivo sin alusión. Porque ya ves que un capón no puede dar mucho de ti. No seas tonto y aprovecha la ocasión que se presente. La ocasión, man, que lo intentes no se me pone derecha. Pero tú vives sin pena, no te quedará tan mal. De las aves de corral, esta es la que más me llena. Perdona si no te dejo con tus palabras, oye. Ya se te va a salir, que da más de ti el conejo. Si te mueves y trabajas, se gana con el hartarse. Ahora que hay que menearse y no dormirse en las pajas. Pero como cada cual sabe del pie que cojea, el que se agarra y menea la polla saca un caudal. Dijo, yo me largo, dale recaudas a la tela. Hoy tengo que hablar con ella porque ahí le llevo un encargo. Es que está mala. Aprensiones. Es más caliente que un asco. Cuando vino por la Pascual, le endilgaron cabañones. Pero, ¿cómo es tan sencilla para todo? Me dijo Ronaldo. A ver si encuentras de saldo una buena jeringuilla. Toma, acá y le llevo dos. No sé si serán lo mismo, porque tiene un mecanismo que no lo entiende ni Dios. Ya quemaré a la gente de los pueblos. Son así. Pues no me encargan a mí que les lleve algo indecente. ¿Y qué les llevas? Al ama del cura, que es una abuela, le he comprado una novela que no sé cómo se llama. ¿Y el cura, que te han cargado? Mariscos. Y le he comprado media docena de almejas. ¿De almejas? Por Cristo vivo no son de lo que te ven, porque si no huelen bien es que no están de recibo. Vaya Dios, hasta otro día. Ya te veré por aquí. Memorias a los de allí. Recuerdos a la María. Al Japón, que hace buen caldo. Míralo, siempre de broma. Hasta la vista, Jeroma. Hasta la vista, Ronaldo. Anda con Dios, Jeroma. Con la vera madre, con la luna iré. Con el sol no puedo que me quemaré. Aunque me haces cinco duros no voy contigo al final. Porque tienes sabañones y me los vas a pegar. Y me los vas a pegar. Y me los vas a pegar. Aunque me haces cinco duros no voy contigo al final. Dios. El solo de flauta. Monólogo. Perdónen si vivo como el aeronauta y aprovecho el aire soplando en la flauta. Y que al sentarme me falta el aliento que es indiscensable para este instrumento. Pero en fin, me empujan y aquí está Bartolo. Que con mil amores les va a dar un solo. Un solo de flauta. Solo extraordinario. Que para su pico quisiera un canario. Conste que no toco por afición mía. Sino por capricho de mi ama de cría que me dio su jugo. Y en mi mocedad me sonó la flauta por casualidad. Le dijo a mi tío, mira cómo toca. Y él me puso entonces la flauta en la boca. Y desde aquel día, ni un día tan solo, tonto de las manos la flauta Bartolo. Nadie lo adivina ni nadie sospecha lo que yo he tocado desde aquella fecha. Tuve profesores que eran un portento haciendo fermatas con el instrumento. Pero cuando quise yo dar en la clave, inventé un sonido sin ninguna llave y es claro. La gente se arremolinaba para ver tan solo como yo tocaba. A las señoritas de aspecto decente les tocaba siempre lo más inocente como el vagabundo. Y había también quien se contentaba con el ven y ven. A las almas llenas de melancolía les tocaba todo lo que yo quería. Desde la machicha que no es apostólica hasta la farruca dulce y melancólica. En fin, que he tenido suerte y, como prueba, van a oír ustedes una pieza nueva. No, no me aventuro porque tengo un solo donde, acompañado por el dios Eolo, describo los clásicos dramas de Terencio, imitando el grave canto del silencio. Oh, silencio augusto de las grandes causas, lleno de misterios y lleno de pausas. Tocaré una alegre canción modernista donde dos amantes se pierden de vista. Y desde que el maestro coge la batuta hasta que los hallan dentro de una gruta. Y ella pega un grito y él lo encuentra graso, que en la misma gruta les den un mal rato. Describe la flauta a solos magistrales, dando del suceso pelos y señales. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es esto, Dios mío? ¡Ach! ¿Qué me he constipado? ¡Ach! Pues estoy perdido. Y yo que tocaba solo por el arte. Nada con la flauta me marcha a otra parte. Y ustedes perdonen que no le den solo. Cuando se le ocurra, manden a dar solo. Y tengo en la lengua demasiado corriente, ni soy tan tonto como cree la gente. Lo que me pasa contra mi deseo es que cada instante tartamudeo. Y aunque muchas veces no se me conoce, en cuanto en la lengua encuentro algún roce. Por, por, por mucho empeño que ponga al hablar, casi solo tartamudear. Y tengo mi novia, y estoy decidido a hacer enseguida su mamá marido, porque ella me quiere. Y a ella no le importa que a veces la lengua se me quede co-co-corta. Y es que para una broma no hay otra mujer con su cho-cho-chocante manera de ser. Pero como sabe que tengo por fuerte un cará-cará-cará, demasiado fuerte con sus cosas, mea-mea-mea, hace reír. Y lo que es soltero no quiero seguir. Mi papá me dice, mi sueño dorado es tener un hijo de pu-pu-pudado. Y va a presentarme, can-can-candidato por Castilla. Y en un solo rato que yo le dé suelta a la fantasía, toman-totototoros, terror, disgustos, por culpa mía. Anda pa' que vean que aunque parezco pronto, los más infelices tienen un mal punto con que ustedes manden a su servidor, casi, casi, miro, sal, sal, salvador. Yo soy de coloniales y no tengo dos reales, dependo de unos tales que son mis principales. Mariano, rupe y baja, la escoba de barril. Así el que no trabaja, se queda sin comer. Te tienes que tanto reniegar, después de lo que hice por ti. Recuírate y maldito sea, el día que te conocí. Es el pecado más horrible, es veridiosa de nación. Tú morirás entre las plazas de verdugo y de sanzón. Recuírate por Dios, Andrea, recuírate y que no te veas, que no, y que no, y que no. Es que no quieres nada con tu voz. Escúchate, está, lo que te digo. Aunque te pongas tan chula bola, tú no disfrutar de esta persona, que no, y que no. Es difícil. Cuando un joven está al mal amado, es además un escarao. Se le manda de una vez a que venga bacalao. Bacalao, yo no vuelvo al mostrador más que tus que leyes estáticos, porque quiero ser actor, pero de los más dramáticos. Yo quiero ver ver escena con el puñal y el veneno. Yo quiero ser una llena y morder, yo no soy bueno. Uy, yo ya he decidido marcharme de aquí, me voy sin ti, me voy sin ti. No me mire desde el pozo, no, mira que lo cuento todo yo. Parece tan mentira que tu cariño mío me laña tantas veces pegado por mi tío. Que soy inocente. Pues basta y que tendré el aguardiente. No aficiones generarias, que marchas y me desvelas y dejas las alicuelas que solo y tan necesarias. Porque me reclama el arte que me asesina y me asedia. Yo sin la trágica comedia no voy a ninguna parte. Tú no te acuerdas de aquello que dice. Un día, famoso día, levantóse luces beso, y al ponerse las botinas comprendió que era poeta. Y el hombre se dio de gusto en el cerviguillo un beso, e improvisó de repente una décima completa. Y hasta el fama que en la cama volatines y posturas y moines bailoteos y meneos sacudió. Y que saltos, altos, feos dio. Se va así y me deja colar, mi beso colar. Adiós, bandera, no hay nada, no molesta el mar. Que dolor que hará el que mirra, dejar tu tierra colar. Que dolor que hará el que canta, si no quieren escuchar. Aquí está Diego Corrientes, el terror de Andalucía, el que a los ricos robaba, y a los pobres os corría. Pándalo soy porque férbido, de Jaina Málaga hoy se me nombra. Y por lo que vale un rábano, le pego un tiro a mi sombra. Diego, Diego, ¿dónde estás? Por Dios, lárgate de aquí. Diego no sabes huir ni volver la vista atrás. ¡Ay! No temas que más hombre por tu mamá que fue suelta. No te arrimes a esa puerta, no te arrimes que hay un hombre. Un hombre, permita el cielo que lo ajorquen de una nuez. ¿Pero te vas otra vez? Déjame partir, consuelo. Te voy a ver lo que esperas, después de haberme vendido. Tú sales de esta casa sin escucharme bien mío. Mira que tú estás muy feo, no me culpes sin razón. Tanto que de volverme loco, no quiero conversación. Escúchame, Diego, escúchame, Diego, oye por tu salud, oye por tu salud. Yo ya he visto el fuego, yo ya he visto el fuego, y no hago más el voz, o roro, y no hago más el voz. Cuando un hombre no es hombre de veras, es un preciado pobre y que pide perdón. Calla, calla, porque si me alteras, y más, si de mi endor se doy un cajón. No rememores nuestros amores, porque fue en vano el cariño que juré. ¿Por tu amor me escucharás? De mi paciencia reniego. Óyeme y mátamelo. Pero ha de ser por detrás, por detrás como un traidor, si en tu relato hay malicia. ¡Ay, que viene la justicia! ¿Quién vive? El provechidor. Veremos si hay muy igual a tu valor. Vete al instante o me pongo por delante pa' que me mate una bala. Que acciones tan generosas y les amplio el corazón, no eres tú de esas esposas que esclavizan al ladrón. Ha llegado la hora, me vienen a buscar, si no me las vi, no me quieren ahorcar. Y me ya dijo que vas al palón, porque a qué mal te importó. Eh, ya escuché la sentencia en la sala de Sevilla, la hora guardo con paciencia. Al dar las dos en la audencia me largarán la puntilla. Perdóname, dueño mío, que la causa de tu muerte... No vuelvas a decir, pío, ay, quien tuviera la suerte de no haberte conocido. Ay, ya suena la campana, ya se acerca mi agonía, da recuerdos a tu hermana, y a tu padre, y a tu tía. Napolitana, tanta suena la campana, napolitana, 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 napolitana. Por fin, la entrega, con la suerte que me llego. Ay, mamá, ya hay mamá, ya no llego a poner que se ha de mi hogar. Ay, mamá, ya hay mamá, ya no llego a nada.